¿Qué es el libro del Génesis? Escuché un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te he prohibido comer? Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho, mujer? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así continúa la palabra del Señor. Qué hermoso este capítulo 3 que nos hace reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Cuando queremos ser autosuficientes, ¿Cuál es la consecuencia de este pecado? Ese que estuvo a nuestro lado, entonces se vuelve hasta casi como un enemigo. Y entonces por eso cuando oye en primer lugar los pasos de Dios, no somos capaces de confrontarnos a Dios. Nos preguntamos absurdamente sobre la existencia de Dios. Pero después ante la pregunta de Dios, ¿Qué has hecho? Ya nos lavamos la mano porque el otro se nos vuelve un enemigo. La mujer, ese es el culpable, nos volvemos enemigos los unos a los otros, consecuencia del pecado. Y lo mismo sucede con la mujer. Mujer, ¿Qué has hecho? ¿Acaso has desobedecido mi sol? La serpiente, la misma creación que tú has puesto delante entonces, es la que me ha engañado, me sedujo. La creación me sedujo. No somos capaces entonces de manejar la creación, de poner al servicio del hombre, al servicio de la comunidad. Queremos ser como Dios. ¡Niandetarri! ¡Niandetarri! ¡Ayajacá! ¡Niandembaerande! ¡Aopeya! Nos volvemos enemigos y dejamos en la pobreza, en la ignorancia a tantas personas. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Señor de la verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina